... Abrimos este bloque de Visión 7 Central con las imágenes de la creciente del río Paraná. El río creció unos 40 centímetros este lunes a la altura de la capital de Corrientes. Se espera que en las próximas horas el caudal se estabilice y comience a descender. Ya en este momento hay una bajante que se está registrando en el río Paraná, como ya ocurrió a la altura de Misiones. En tanto continuaron las tareas de asistencia a los damnificados. El fin de semana el gobierno provincial y el nacional desplegaron un operativo en diversos barrios de la capital Correntina. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, viajó a la ciudad Correntina de Ito y Saingó junto a la ministra de Seguridad, Rodríguez, y al secretario Sergio Berni. Y recorrieron las zonas afectadas. Capitanich afirmó, hay 800 familias fuera de sus hogares y prácticamente ninguna ya en la provincia de Misiones. 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 Misiones.